Música Música Yo sé que tú quieres que te lleve a vacilar Yo sé que tú quieres que te lleve a almorzar Pero escúchame putana, dale filo a mi cartana Porque así lo ha decidido el samurái Por ti yo me vuelvo loco y me sofoco Yo quiero que tú sepas lo duro que tengo el foco Mami yo no creo en Batman ni en Superman Yo por esa ruta tuya me fajo con Jackie Chan Si tu fuma te la mata, ponte bien sata Pa' sacarte la pistola y dispararte rapa Pam, pam, pam Ahí, ahí, ahí Yo te pongo como te gusta a ti con tu mí Ahí, ahí, ahí Yo te pongo como te gusta a ti, dime que sí Mucho cuchi, 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 ponte pa' mí Mucho cuchi, cuchi, pum, pum, follow me Mucho cuchi, 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 pum, 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 follow me Original band y Diego Cantando para todas las gatas Cuchi en un record Zapata el fido Cantando para la llal, pala llal, pala llal Cantando para la llal, pala llal Yo soy el Candimon Yo soy el Chandimon Manicomio Records Kiki Pro Nosotros somos los sensacionales Papi, tú sabes